Bueno, señores, hay un hecho que ocurrió en Villa Altagracia y que hoy se le va a conocer medida de coerción. Sí, ya las autoridades del Ministerio Público han preparado todo y han presentado al Tribunal la solicitud para conocer la medida de coerción a tres personas implicadas en el secuestro o en el supuesto secuestro o en el secuestro de una señora de 70 años. La policía ha dado una versión, pero los familiares no creen en esa versión. Los familiares de la señora que fue secuestrada, de Delcy Hernández, no creen en la versión dada por la Policía Nacional. La Policía Nacional dice que quien se hizo el secuestro fue la misma señora y los familiares dicen que no, que no fue así. Sí, que quien secuestró a la señora es el hombre que la llevaba en el carro y que quien planificó todo eso fue ese señor y que la policía está dando una versión equivocada. Eso dicen los parientes de la señora, quienes no están de acuerdo con la versión dada por la policía que dice que fue la misma mujer que planificó su secuestro. Vamos a ver qué es lo que dice la policía sobre este caso. El pasado día 20, la hija de la supuesta víctima de este falso secuestro se presentó a la Policía Nacional a denunciar que su madre había sido víctima de un secuestro. En el proceso investigativo se fueron recabando las investigaciones que dieron al traste con la ubicación y el rescate de la dama. En el proceso investigativo, nuestros oficiales, bajo la coordinación siempre del Ministerio Público, pudieron determinar que se trató de un autosecuestro con la intención de extorsionar a la hija de la supuesta víctima. Bueno, el caso es, señores, que la misma hija dice que no, que su madre no, que la policía debe investigar mejor porque su madre no la iba a extorsionar a ella, que eso no es así, que por el contrario, la madre está siendo víctima todavía de los secuestradores y que se debe profundizar esta investigación. Esperemos, porque hoy se va a presentar el caso a un tribunal y se espera que se conozca medida de coerción a los implicados en este caso. Esperemos que todo pueda conocerse y que las autoridades puedan aclarar esta situación.